Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Queridos amigos iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Dominical. Como siempre estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estas tres lecturas que pedagógicamente la iglesia nos va ofreciendo y nos va acompañando en este camino que es muy importante hacia la santidad. El último día en que celebraremos en el domingo 34 será justamente Cristo Rey, es decir, llegamos a la plenitud, Cristo como centro de nuestra historia, el Rey de nuestras vidas. Hoy estamos ya en el trigésimo domingo del tiempo ordinario y vamos a tomar la palabra de Dios desde el profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 31 del 7 al 9. ¿Y qué nos dice en esta oportunidad nuestro profeta Jeremías? Yarajia, que quiere decir justamente Dios que restituye, Dios que vuelve a reconstruir algo que está caído, algo que está perdido. El nombre teológico entonces del profeta Jeremías es muy importante para nosotros porque podemos entender cuál es entonces la misión de este profeta. O mejor dicho de otra manera, cuál es la teología de este libro del profeta Jeremías. ¿Y qué nos dice en esta oportunidad en este capítulo 31? Dice, así habla el Señor, griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones, háganse oír, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Pero yo los traigo así también conduciéndoles a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Entonces, queridos amigos, la palabra de Dios. Hoy en esta oportunidad, ya en el trigésimo domingo, decíamos del tiempo ordinario, del profeta Jeremías, Dios que nos vuelve a reconstruir, Dios que vuelve a reelaborar todo un camino que ha caído, todo aquello que fue desastrosamente destruido. Y por eso dice, griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones. Aquí ya tenemos el grito de victoria, el grito de alabanza, el grito de una alegría porque el Señor nos restituye, porque el Señor vuelve a reconfortarnos, es decir, el Señor vuelve a reconstruir nuestra propia vida. Háganse oír y alaben y griten, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Y ahí es decir, su propia nación. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Griten, ¿verdad? Y alaben y digan, porque ha salvado a su pueblo, a Israel. Es decir, nuestra propia condición. ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? Y eso es lo que hoy nosotros en este domingo queremos celebrar y queremos reflexionar y después de esto comprometernos ciertamente con el Señor que nos llama, que nos quiere y que nos regala tantos dones. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos desde los extremos de la tierra. En el exilio. Ellos que van, ¿verdad? A Babilonia o también se puede considerar lo mismo de Asiria también. Situaciones muy difíciles en las que vivieron el pueblo de Israel. En este caso, dice que viene del norte. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Bueno, yo los hago venir del país del norte en primer lugar. Los reúno desde los extremos de la tierra. De todos los extremos de la tierra. En primer lugar, es esa universalidad también que Dios nos trae de todas partes. Ciertamente que después la cuestión del diálogo no siempre será fácil. Pero aquí con esto el Señor nos está diciendo, vengan, reúnanse del norte, de donde vengan, ¿verdad? Justamente ¿por qué? Porque yo soy el que da la unidad. Yo soy el que da el amor. Yo soy el que les da la fuerza para vivir con ímpetu ese evangelio y esa gracia del Señor. Es lo que el Señor nos ofrece, el Señor nos regala. Vengan, por lo tanto, sobre todo los que están en el norte. El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. No hay entre ellos ciegos, iliciados, mujeres embarazadas y parturientas. Porque yo les hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. yo los reúno y yo les doy esa gracia y esa fuerza es una gran asamblea la que vuelve aquí habían partido llorando pero yo los traigo llenos de consuelo entonces lo que nos dice Jeremías Jeremías nos está hablando de un camino lleno un camino donde tenemos que ponernos ciertamente con todas las pilas para poder llevar adelante y entonces dice donde ellos no tropezarán porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi promesa entonces lo que nos dice en este capítulo 31 del 7 al 9 porque yo soy un padre para Israel allí donde no tropezarán porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito entonces queridos amigos queridos hermanos esta palabra de Dios es hermosísima verdad en el día de hoy nos llama a ese canto de alegría y sobre todo a ese canto de esperanza para volver a reconstruir nuestra vida volvemos enseguida con más cena benéfica de fin de año ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación el sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería Ogaucho solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla show en vivo y muchos premios sábado 10 de noviembre churrasquería Ogaucho ñandellarañe querido amigo te invito a ser padrino de ñandellarañe para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay porque la palabra de Dios es pan de vida porque el reino de Dios está cerca con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla tu contribución es muy valiosa para la misión anímense a ser padrinos de la evangelización con ñandellarañe ñandellarañe estudio bíblico modular animador padre Víctor Luis Cabañas ñandellarañe estudio bíblico modular informes al 0981 50 50 36 queridos amigos volvemos con ñandellarañe la segunda lectura que en este domingo trigésimo nos presenta la palabra de Dios es de la carta a los hebreos estamos en el capítulo 5 del 1 al 6 y que es lo que la palabra de Dios hoy nos propone dice hermanos todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados porque él mismo está sujeto a la debilidad humana por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo sino también por sus propios sacrificios y nadie se arroga a esta dignidad sino es llamado por Dios como lo fue Aarón por eso Cristo no se constituyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote sino que la recibió de aquel que le dijo tú eres mi hijo y yo te engendro hoy como también dice verdad en esta palabra de Dios que tenemos en la carta de los hebreos todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados porque él mismo está sujeto a la debilidad humana por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo sino también por sus propios pecados y nadie se arroga a esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón por eso Cristo no se constituyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote sino que la recibió de aquel que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec palabra de Dios entonces queridos hermanos esta segunda lectura nos habla principalmente describe claramente cuáles eran las funciones específicas ¿verdad? del sacerdocio del sacerdote judío en el templo ¿verdad? de Jerusalén donde se ofrecían inciensos donde era lo central, elemental entre ellos interceder y ofrecer sacrificios intercesión y ofrecer sacrificios es lo que realiza el sacerdote interceder y ofrecer sacrificios los sacerdotes por entonces solo podían ejercer esa profesión los descendientes de la familia de Aarón porque los sacerdotes se casaban y el puesto pasaba de padres a hijos Jesucristo que no provenía de una familia sacerdotal fue el sacerdote que intercedió por nosotros ante Dios con su vida y su muerte esa fue la mayor ofrenda de amor bueno entonces queridos hermanos lo que nosotros estamos meditando aquí en esta carta a los hebreos es la misión es el ministerio es esa entrega generosa ¿verdad? del sacerdote en función de su pueblo como dice nuestro Papa Francisco justamente ese sacerdote con olor a oveja la iglesia en salida donde uno se encuentra con el pueblo con la gente con los más necesitados donde se siente esa gracia de Dios que llega peñan de llara voy a ese peñan de llara o poco a lleva peñan de corazones y justo en estas situaciones especiales a lleva ¿estás en duda de que peña? a lleva peña de ser guatares oré yapópeten y bendiciones yapópeten y misa de yapó algo fuera de lo normal o sea de lo normal en el sentido como dice el Papa Francisco en semipen de Tupau y a lleva y siempre el don el deseo de predicar y de hacer el bien lo importante es tirar esa semillita y después va creciendo sola esa planta y así es el reino de Dios y eso es lo que el Señor hoy nos está pidiendo también fíjense que al enterarse de que pasaba Jesús el nazareno se puso a gritar Jesús hijo de David pero ahora esto justamente le va a venir de ese sacerdocio real de ese sacerdocio según el rito de Melquisedec nos dice esta segunda lectura Jesús en este caso o el sacerdote puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados primera característica entonces es la indulgencia el perdón puede mostrarse indulgente en un segundo momento este sacrificio debe ofrecer sacrificios no solamente por los sacrificios del pueblo sino también por sus propios pecados y nadie se roga tal dignidad sino es llamado por Dios como lo fue Aarón por eso Cristo no se constituyó a sí mismo en gloria de ser sumo sacerdote sino que la recibió de aquel que le dijo tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec palabra del Señor te alabamos Señor entonces queridos amigos queridos hermanos esta segunda lectura es muy importante ¿verdad? he hecho la carta a los hebreos en primer lugar nos describe quién es este sumo sacerdote es tomado entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres tomado entre los hombres para poder intervenir de cora y cuara aprender realidad quiere decir que entramos en esa situación entramos en esa lógica que nosotros vivimos ¿verdad? y que es también acompañado siempre por la gracia del Señor pero después sigue ¿verdad? y nos dice que además de todo eso todo aquello que se refiere al servicio de Dios a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados porque él mismo está sujeto a la debilidad humana que linda entonces esta parte él puede mostrarse indulgente que los que buscan el pecado entonces no están viviendo ¿verdad? de acuerdo a esa condición humana porque y por la misma debilidad humana por eso debe ofrecer sacrificios esta debilidad humana que no es el 100% sino que siempre estamos en ese vaivén en esa situación difícil ¿verdad? del pecado que nos acecha y por eso él está diciendo no solamente por los pecados del pueblo sino también por sus propios pecados entonces nadie se arrogue esta dignidad y no es llamado por Dios como lo fue Aarón por eso Cristo no se constituyó a sí mismo la gloria del Señor y ahí entonces nosotros podemos ver que en esta gloria de ser sumo sacerdote también se recibe aquella gracia de Dios que dice tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec volveremos entonces enseguida con más ñan de Yarañe dominical cena benéfica de fin de año ñan de Yarañe ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación el sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería Ogaucho solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla show en vivo y muchos premios sábado 10 de noviembre churrasquería Ogaucho ñan de Yarañe ¿Por qué? Ogaucho a una Anahí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anahí, oh Anahí, tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí. Anahí, oh Anahí, oh Anahí. Seguimos con Ñan de Yarañé, queridos hermanos. Leemos en este trigésimo domingo del tiempo ordinario del Evangelio de San Marcos. Y nos dice, cuando Jesús salía de Jerico, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de qué pasaba, Jesús el nazareno se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Queridos amigos, queridos hermanos, este evangelio es un evangelio de primera, podemos decir. Estamos ya en el trigésimo domingo, muy cerca ya de la gran fiesta de Cristo Rey. Y nos va preparando el corazón y nos va preparando toda nuestra vida. Aquí se nos está presentando a unos seguidores de la comunidad, según Marcos principalmente, que tienen un poco la cabeza embotada, los ojos cerrados. Por eso, en primer lugar te presenta un Jesús que sale de Jericó. Para el Antiguo Testamento, Josué capítulo 6, los muros que caen, las murallas que caen de la ciudad de Jericó. Justamente cuando los israelitas giran en torno al muro, siete vueltas, dice, y Dios mismo se pone delante. Ya nos está indicando la presencia de un Dios que quiere caminar con nosotros. De un Dios que quiere también derribar nuestros muros, derribar nuestras murallas, nuestros escudos, que no dejan entrar la voz y la gracia del Señor, de su Espíritu. Después nos presenta también una gran multitud. Y con esa gran multitud, siguiendo, acompañando a Jesús, encontramos también a Timeo, Bartimeo, un mendigo y ciego. Y el segundo elemento característico es justamente que está ciego, es decir, que tiene la mente embotada, decíamos anteriormente. En un momento también podemos encontrar la otra característica, que está sentado junto al camino. Pero hay una cosa que le salva a este mendigo y ciego por otra parte. Al enterarse de qué pasaba, Jesús se puso a gritar. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David. Salvador, Yeshua, Salvador, ten piedad de mí. Pero muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten piedad de mí. Pero ya sé que, güera, y yo gusta siempre, peñan de la pebe. ¿Yepa? Y a Japosero, peñe por la mía, está la multitud que se te pone al frente y te quiere callar. Deján, de que tú y peares, ya po. Deján, de que tú y peares, ya po. De que tú y peares, ya po. De la gente, de que tú y, y a Japón, va a beber. porque y eso es lo que nos dice el evangelio una multitud que más que ayudar a este ciego para que salga y lo presente a Jesús lo está entonces reprimiendo sin embargo Jesús se detiene y dice llámenlo nosotros también estamos llamados a hacer ese llamado a aquel que está necesitando justamente porque ese necesita mucho más una segunda vez es decir la insistencia y justamente le dice de nuevo dijo David ten piedad de mí Jesús se detuvo y dijo llámenlo entonces llamaron al ciego y le dijeron ánimo levántate él te llama y el ciego arrojando su manto se puso de pie de un salto y fue hacia él Jesús en ese momento entonces le pregunta en ese momento en el cual en el cual este ciego da un salto que quieres que haga por ti es decir toma conciencia de lo que vos mismo estás pidiendo no lo pidas por pedir sino que concéntrate bien pensalo bien rezalo bien hace un discernimiento y pedime porque ese gato te amedetan de pero tenés que estar convencido ¿qué quieres que haga por ti? va el aricote me imagino él le respondió maestro que yo pueda ver que linda esta frase maestro que yo pueda ver o sea ser egoístas nos encerramos y no somos capaces de compartir con la gran familia Jesús le dijo vete tu fe te has salvado vete tu fe te has salvado lo que es importante es que porque 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 que nuestro propio esfuerzo es decir vete tu fe te has salvado enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino y así queridos hermanos entonces vamos concluyendo estas reflexiones sobre la palabra de Dios que tengan ustedes un hermoso domingo que Dios les bendiga a todos a la familia el hecho de compartir juntos y ahora les imparto la bendición del Señor el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta aquí en esta edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano de Don Bosco